¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Ayer en la noche de la fiesta te veía... ...no sé, pues conversando con toda la gente y... y te veis tan distinta a todo el resto como que no pertenecía ahí a ese lugar como que tú como que eres una persona súper mágica y y estando en ese lugar como que esa magia no como que no podía salir hasta mirar besé tus cantos mano fiel reza por ver verte otra vez te veis tan distinta